Señora mía, mi Marta, el gobernador me dice que no falta mucho para mi partida. Don Diego de Sama. ¿A dónde esperas otro ladrador? A la ciudad de Lerma. ¡Virón! ¡Virón! ¿No hay noticias para mí? No, todavía. ¿Mesaje para Diego de Sama? Nos han dicho de un tal Vicuña. Vicuña y sus hombres entran en las casas y pasan días violando mujeres. ¿Quién anda ahí? Hay que terminar con Vicuña a Porto. Causa sorpresa un voluntario para una misión como esta. ¿Hace cuánto que está aquí? Mucho tiempo ya. Don Diego de Sama. El que hizo justicia sin emplear la espada. Un hombre de derecho. O un juez. Un hombre sin miedo. Diego, ¿cuándo vas a volver? No podemos volver sin Vicuña a Porto. Señora mía, mi Marta. El gobernador me dice que no falta mucho para mi partida. Diego, ¿qué te han hecho? No, no. Padreo, ¿qué tal? No, no. Gracias.